Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy David Tejada y aquí está Rocío Hernández Voy a hacer este video con ella Por dos motivos El primer motivo es porque El día de hoy estamos en celebración Yo, de mis 100.000 suscriptores Y bueno, ella también, pero ella ya casi está por llegar A los 200.000, es una cosa Bárbara, que la verdad que no entiendo No me cabe en la cabeza cómo es posible de esos sucesos Pero bueno, no importa, o sea, yo lo importante Es que crezcamos juntos ¿Verdad? Aunque me dejó bien pateado Pues resulta que ustedes saben Perfectamente que cuando uno llega A los 100.000 suscriptores como forma De regalo, YouTube A uno lo que hace es que le manda Un reconocimiento, una placa Que es la placa de los 100.000 suscriptores Y bueno, pues casualmente a Rocío le llegó Primero, una semana o Semana y media, dos semanas más o menos antes Y luego me llegó A mí, entonces yo les dije que este video Lo iba a hacer con ella por dos razones La primera razón era porque pues ella llegó a los 100.000 Y la segunda razón es porque yo quiero Que mostrarles la placa Pero también quiero que vean algo Algo que la verdad me tiene un poco No sé, no sé Algo intrigado con respecto a la placa Así que ya lloraba, se los juro Pero bueno, la vamos a sacar Porque ustedes pues si quieren pueden sacar Yo les explico algo Resulta que Bueno, yo estaba muy muy cerca De llegar a los 100.000 suscriptores Miren, aquí está la caja Están todas feas Pero es porque ya venían así La voy a poner acá en el suelo Porque ahorita la voy a sacar Eso es Entonces YouTube Ajá Entonces No, porque no mostré la vida Es mentira No puedo ver lo que quieran Lo que les quiero decir Es que hay algo que yo les quiero enseñar Y me da un poquito de cosita Sacan Me da un poquito de cosita Porque Bueno, estamos a ver Quiero que vean ustedes la placa De los 100.000 suscriptores De Rocío Seguramente Ella también les va a hacer un video En su canal Y todo eso, ¿verdad? Ya les hice un Ah, bueno, no importa Y vean Ahí está Mostrárselo ahí Traté de mostrárselo con el lado Y no me vean el reflejo Miren, qué belleza Ahí está el nombre de ella Dice Presented to Rocío Hernández For passing No sé qué Che ¿Qué? ¿Cuántos? 100.000 subscribers Bueno Está en inglés Ustedes les valga Me opino Yo no puedo hablar inglés Así que Aquí viene el detallazo enorme Yo sé que no se han echado el rollo Pero quiero que vean esto Juntamos Juntémoslo así ¿Cuál es la diferencia? Vean ustedes Qué pequeña es esta cosa Si los vecinos escuchan eso Van a pensar mal Nada, broma Estas son más pequeñas A mí ya me lo habían advertido Me mandaron un correo Donde me decían De que la placa Iba a ser un poquito Más pequeña De lo normal Pero que tenía El mismo valor Yo les dije A mi mamá Le pepino Yo quiero que sea grande Que no niña Quítase Es que es tu gato Yo les dije Lo importante es que la manden Pues por lo menos Esto lo voy a tener De por vida Esto es por los 100 mil Me lo gané Todas las placas De los 100 mil suscriptores Van a venir así de pequeñas Miren qué pequeñas son Chiquitas De hecho Este Déjenme decirle Que la mía fue De las últimas De las últimas O sea Yo tuve No sé si suerte Por decirlo así Que fue donde las últimas Que van a venir En este tamaño O sea Ya no van a venir Vinieron en este tamaño O sea Este tamaño Normalmente A todos los que Los que anteriormente Llegaron a los 100 mil Tuvieron la dicha De tener esta O sea Así de grande Pues Mandaron esto Pero ya la de David Y todos los Pero te voy a enseñarla Ya que me da No, broma Y todos los que van a Llegar a los 100 mil Ya van a venir así Su plaquita Me la vas a botar Así que Vean la diferencia Le voy a que reciba Las modeles Miren Esto está en inglés No es tan pequeña Simplemente Bueno, así Está en inglés No voy a poder leerlo Pero dice así como ¿Recuerdas tu primer suscriptor? Tu 100 Tu suscriptor número 100 Tu suscriptor número 1000 Bueno Definitivamente No sabemos Pero lo que sí es cierto Es que vas a recordar Cuál fue tu 100 mil Abo Suscriptor Tus fans Olvídalo Yo no puedo leer en inglés Así que no importa Ya lo digo Lo traduje Hace un par de tiempo Atrás Así que bueno No importa Lo que les quiero decir Es que Estamos contentos Emocionados Por presentarles Nuestras placas El tamaño No importa Miren Acá está Para ponerlos En la pared Pero no las hemos puesto Por una sola razón Les queremos mandar A hacer como Un Porque la mía Están chiquita Un cosito Acá de los lados Y ponerlas Como en un En un coso De vidrio Se ven ahorita En las paredes ¿Va? Sí Yo creo que Me voy a aportar mucho Para dejarlo al millón Para que me den otra Porque esta Capaz la del millón Es pequeña Mira pues Qué mala suerte Vamos a tener No pero igual No importa Lo importante Vean Sí llegó Tiene mi nombre No sé si le voy a enfocar Por ahí Ahí está Sí tiene mi nombre Y todo Sí me la mandaron Hay una carta Ahí donde dice De que sí Fue para mí Pero yo sí Les quería Hablar un poquito Acerca de eso Este Rocío se tardó Como unos cuatro años Para llegar a los 100 mil suscriptores Se ha tardado Menos de dos meses Aproximadamente Para poder llegar A hacer 100 mil Suscriptores más En el YouTube Y yo les voy a decir Cuál es el problema Yo quería hacer Un video completo Hablando de eso Pero no lo quise hacer Por la razón De que Sé que no era necesario Pero sí les voy a explicar Miren A mí me costó muchísimo más Por la razón enorme De que mi canal Por ejemplo Ha sido un canal Que ha pasado por cosas Tan duras No, no Ha pasado por tan Creo que Nadie en la vida Sufrió tanto Como mi canal Lo he abandonado Tantas veces Que yo creo que Por eso ya ni me extraña No, es que vean Es verdad Tienen un chingo De suscriptores Y todo eso Y tienen un poco De audiencia Por una razón Y es que Cuando yo empecé Pues yo digamos Empecé como cualquier Otra persona Entusiasmada Le metía con todo Yo súper feliz Y todo eso Pero hubo un momento En mi vida En el que yo ya no pude Seguir creando contenido Y me retiré Por completo Entonces Eso le afectó Muchísimo al canal Tanto que Cuando yo Con los meses Quise volver a regresar Ya no fue lo mismo Entonces fue como que Va, démosle Digo para el canal Le vamos a dar de nuevo Y empecé a querer levantar Y meterle contenido Pero ¿Qué creen? Lo volví a abandonar El punto está Que ese proceso Lo repetí como Tres, cuatro veces De abandono Tanto que el canal La gente empezó a decir No, ¿sabes qué? Yo creo que este tipo Solo está jugando con nosotros No quiere subir contenido Y eso fue lo que pasó Entonces ahora mismo Estamos como Como queriendo Ya meterle de ganas Y todo eso Porque es que el detalle Está que yo Para ser honesto A YouTube No le meto como Debería meterle Pero Porque también Estoy trabajando En otras redes sociales Que digamos Que ahí me conviene Un poquito más De momento Entonces Pero sí Por eso es que Tampoco es que voy a ser inconforme Es decir Yo me conformo Con que la placa sea pequeña Porque yo sé que no he trabajado Como debería trabajar En mi canal Pero esta placa Sigue teniendo el mismo valor Así que felicidades a vos Rocío Por tu placa Es que a mí Lo importante es El logro que uno se ha ganado Porque créanmelo Era como un sueño frustrado Se puede llamar Era como que Ay no Y muchas veces La ganas uno de rendirse Créanmelo Que esto lo que voy a decir Es súper importante Y muy interesante No es lo mismo Andar 5 o 10 En un grupo Que uno solo Que uno solo A mí sí me puede decir A mí sí me está costando Hasta los centavos Que me caen en mi canal Sí son míos De mi sudor De todo lo que hago Ya con un canal grupal Eso es de todo Y cuesta más Y créanmelo Que al final De ahí venimos El dueño es el que más recibe Que los trabajadores Y los tíos Porque nosotros hemos estado En un canal grupal Donde El dueño es el favorecido Entonces ¿Qué pasa? Nosotros nos sentimos orgullosos Porque nosotros sí Nos estábamos forzando Por nuestro propio mérito Nada de que Ay no Esto te lo debo a vos Vean Así que Que Dios nos siga bendiciendo Porque es una gran bendición Y sí nos está bendiciendo demasiado Porque de hecho Hemos logrado muchas cosas Que nosotros ni siquiera Las hablamos No nos gusta Hay gente que con una media cosita Ya publicar Ah Para que la gente sepa Y nosotros no somos así Sabes Como que Logramos algo Y es como que Qué bueno Bendito Dios Solo Mi madre Yo y él A lo mejor sabemos Los planes Y las cosas Que nos está pasando De ahí nadie más Pero Esto es como algo Que ustedes Ya creo que Se lo venían Venir O sea ¿Quién no hace un ¿Qué vez pasada? Dije mal Un unboxing Un unboxing Un unboxing Ah Pero nosotros No tenemos un unboxing Ahora Porque ya lo habíamos Había Yo este Rele Lo digo Pero me quiero decir Que cuando llega Un canal De 100 mil suscriptores Es obviamente Que ahí Ahí nos cae un correo De que Ya eres Este ¿Cómo es? Como que dice Que allá Es parte 1 Para hacerlo No tengo idea La verdad Para que te manden La placa Pero es que Tienes que esperar El correo Que YouTube Te mande Porque también Te hace una revisión En el canal Te hace una revisión Y si el canal Está apto Te mandan la placa Y si no No Pero bien bonito Así que bueno Estamos emocionados Y contentos Así que queríamos Mira Ponela ahí Ponela así Así nomás Así Si yo la pongo acá Se vienen del mismo tamaño Entonces pues nada Este Gracias por el apoyo Infinito En todas las redes sociales Y gracias por Estar ahí Siempre pendientes De nosotros Y viendo nuestras locuras Estamos emocionados Y queríamos hacer Este video Para ustedes Así que Se los agradecemos Infinitamente Miren Miren que belleza Así que Bendiciones a todos ustedes Y también Bendiciones a nosotros Por nuestros logos Los solitos 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 Así que cuídense Y nos vamos Bye bye